Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a presentar una receta pedagógica, una dinámica de gran grupo, muy interesante para conocerse, muy interesante para abrir ese yo social, para expandir ese yo público a los demás, y muy interesante también para grupos que incluso conociéndose se pueden conocer un poquito más. Entonces, fijaros, para hacer esta dinámica necesitamos dos cosas muy sencillas, un paquetito de post-it y un rotulador, un paquete de post-it y un rotulador o un bolígrafo. Bueno, rotulador, yo suelo coger uno de estos un poquito más gordo, porque luego se ve mejor y en esta dinámica es interesante que se vean bien las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el aula en dos grupos. Esta dinámica funciona muy bien cuando son grupos a partir de 20 personas, es decir, 10 y 10. Y esto va a ser una especie de competición, entre comillas, de un grupo con otro. A ver qué grupo adivina más cualidades ocultas del otro grupo y es capaz de identificar a cada persona con su cualidad. Te explico muy brevemente. Divides los dos grupos, a cada grupo le das un paquete de post-it y un rotulador, un par de ellos, no necesitas muchos más. Y le dices que, de forma secreta, trabajando ambos grupos, cada persona tiene que poner en un post-it una cualidad especial, algo que lo hace único porque tiene una habilidad especial, o a lo mejor es coleccionista de cafeteras como yo, y nadie lo sabía, ¿no? Y entonces pues lo pone ahí. O cuando, por ejemplo, cuando era pequeña fui la reina de las fiestas de mi pueblo, por ejemplo, ¿no? O una vez estuve en la Casa Blanca y conocí a Obama. Bueno, es decir, algo especial que haya sucedido en tu vida, una experiencia única, que hayas tenido algún mérito, algún título, algún trofeo, o una cualidad tuya que los del otro grupo no sepan todavía, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada cual escribe su cualidad especial en su post-it. Yo, como verás, llevo aquí un opuesto, que dice, fui solista en una escolanía de Béjar, ¿vale? Una escolanía, pues es un coro de niños, ¿no? Yo fui el solista de ese coro en el santuario de Nuestra Señora del Castañar, que trabajé, bueno, trabajé no, estuve allí interno dos años allí, aprendí música, aprendí a cantar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la gente, los de suponte que esto está entre las cualidades de mi grupo y el otro grupo tiene que adivinar esta cualidad, a quién le pegaría, a quién tiene pinta de haber cantado una escolanía. Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando cada grupo tiene sus post-it, ponte que tenemos un grupo de 20 personas, con lo cual habría 10 en uno y 10 en otro, se los intercambian, ¿vale? Se los intercambian. Y entonces consiste en que el otro grupo tiene que adivinar, poniendo a las 10 personas del grupo contrario de pie, tienen que adivinar y ponerse de acuerdo en a qué persona puede corresponder cada una de las cualidades, de las habilidades o de las experiencias especiales que hay ahí, ¿vale? Es un ejercicio donde hay que trabajar en grupo, hay que ponerse de acuerdo, hay que tomar decisiones, hay que guiarse por la percepción de las personas. A ver, ¿a quién le puede pegar? ¿Quién puede... De estas personas que hay aquí, por ejemplo, si es alguien que ha sido muy deportista, oye, pues, ¿quién por la forma física que tiene, etcétera, puede ser la persona a la que le pega es esto? Si a una, oye, yo he sido la primera bailarina del... Oye, ¿a quién le pega ser bailarina? O yo me dedico a investigar quién puede ser el investigador del grupo. Es una dinámica muy interesante. Pero luego también por aquello que os comentaba de que va a ayudar a conocernos más todavía de lo que nos conocemos, porque vamos a revelar nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras habilidades especiales. Como se dice en el famoso modelo de la ventana de Johari, sabes que cuyo nombre está hecho de la unión de los nombres de los autores, Joe y Harry. La ventana de Johari, sabes que tiene como cuatro cuadrantes, ¿no? Cuatro cuadrantes en función de lo que yo conozco de mí o desconozco de mí y lo que los otros conocen de mí o desconocen de mí. Hay cuatro cuadrantes, el yo público, el yo oculto, el yo ciego y el yo privado, ¿no? El objetivo de un grupo es que ese yo público cada vez se vaya haciendo más grande. Cuanto más hay de yo público en las diversas personas del grupo, más comparten, más se revelan a los demás, etcétera. Y cuanto menos hay de yo privado ese grupo funciona mucho mejor. Bueno, pues cocineros y cocineras, aquí tenéis una dinámica del grupo que creo que muy interesante. Se me olvidó decir que lógicamente gana el grupo dentro de los dos que logra adivinar más cualidades y más habilidades o talentos especiales del otro grupo. Y luego al final las que no se hayan adivinado, bueno, pues se revelan. Y de esa manera pues ya quedamos todos con nuestra habilidad especial. Cocineros y cocineras, un placer como siempre y que esta dinámica de hoy os sirva para cocinar grandes aprendizajes. Hasta la próxima.